Bueno, y miren ustedes, lamentablemente tenemos que hablar de esta desgracia que ha ocurrido en un colegio de esta capital, nos vamos a ubicar precisamente en calle Reforma del 18, esto es en pleno barrio Belgrano, zona posterior de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Allí estuvimos en la jornada de hoy, esto es Reforma del 18 al 1200, barrio Belgrano de esta capital, a donde ayer en el Colegio Mutualista Gigilo se produjo un accidente, aparentemente en uno de los recreos en el que un menor, un alumnito de primer grado, entre 6 y 7 años, en un juego de niños aparentemente se cayó y se golpeó el cuello. La cuestión es que terminó con una lesión grave a la altura de la tráquea. Bueno, inmediatamente lo incorporaron las maestras, las docentes que se encontraban en ese momento, esperaron pocos minutos hasta que llegó la ambulancia, según la referencia que nos dieron hoy, fue trasladado, salió en principio bien, en buenas condiciones del colegio, hacia el sepsi y allí comenzó a complicarse su estado de salud, fundamentalmente por dificultades para respirar, esto derivó en alguna situación que le complicó pulmones y otros órganos, se sabe muy poco hasta ahora del cuadro médico. La cuestión es que esta madrugada ha fallecido, lamentablemente, todo ha quedado registrado en sede policial, dando cuenta de que tanto la directora del colegio, señora Natalia Vitar Rosales, de 41 años, directora del colegio primario Chichilo, acompañó a la madre de este niño hasta el sepsi, a donde ingresó, decíamos, ayer cerca del mediodía y lamentablemente ha fallecido esta madrugada. Por cierto, consternación en toda la comunidad educativa y esto es lo que rezaba hoy, el ingreso del establecimiento cerrado por duelo. Estamos hablando de una criatura de primer grado, el único primer grado, la única división que tiene este colegio mutualista.